Como un pájaro Como un pájaro en la mañana Como un pájaro en la mañana Que sacude el viento Voy llegando Voy llegando en la distancia Como un pájaro Como la primera luz del mes de enero Como un árbol Como un árbol apretado contra el cielo Como un árbol apretado contra el cielo Más azul de todos los cielos Olvidado En el horizonte Viejo Como un árbol Como el canto de los ríos y el silencio Entonces fue que fui De nuevo un huila Correteando en los potreros Loco y descamisado Me perdí En un verano De caminos polvorientos Sé que tal vez Ya no recordarás Los malinches floridos Aquel fuego Sé que a veces Miro para atrás Pero es para saber De dónde vengo Como lluvia Como lluvia pasajera Derramándose en los techos Vuelo lejos Sobre la llanura inmensa Como lluvia Como la última campana del invierno Y cantando Y cantando así Sin voz y sin aliento Y cantando así Sin voz y sin aliento Como aquel primer amor Entre tu pecho Como un árbol Como un árbol Sacudido por el viento Y cantando Como un pájaro En la lluvia Vuelo lejos Como un pájaro En la lluvia Vuelo lejos Entonces fue que fui De nuevo un huila Correteando en los potreros Loco y descamisado Me perdí En un verano De caminos polvorientos Sé que tal vez Ya no recordarás Los malinches floridos Aquel fuego Sé que a veces Miro para atrás Pero es para saber De dónde vengo Miro para atrás Miro para atrás Me perdí Miro para atrás Sincronización Andrea Oroz Nadie sabe a dónde va, dónde acabará el camino Nadie tiene la certeza de llegar a su destino No hay forma de asegurar que vas a tocar el puerto Con tu quilla de volar, con tu voz de mar abierto Si supiera dónde estás, dónde acabará la ruta En qué orilla ande hay que dar, sin respuesta a mis preguntas ¿Cuánto falta, capitán? ¿Cuándo llegará mañana? Cuánto más hay que remar, porque endoblan las campanas Por eso voy, te mando alento Hacia tu luz, la cara al viento Porque el camino se acaba ya, a media vida Nadie sabe a dónde va, dónde quedará este beso Mariposa palpitando más allá del universo Si en el tiempo hay un lugar, a la vuelta del infierno Donde se pueda llorar En brazos del padre eterno Solo queda caminar Por donde se fue el poeta Son estelas en la mar Lo que miran las estrellas Nadie sabe a dónde va Y no me importa mi huella Yo no pido nada más Que hacer el viaje con ella Por eso voy, te mando alento Hacia tu luz, la cara al viento Porque el camino se acaba ya, a media vida A medio beso Por eso voy, te mando alento Hacia tu luz, la cara al viento Porque el camino se acaba ya, a media vida A medio beso El camino se acaba ya, a media vida Va la tarde, corcoveando, ya la noche le clavó dos espuelas De otro tiempo se aparece, su cutacha va peinando los campos Vengan a ver a Damaso bailando una mazurka así Con un zapate y acaramba sobre su tumba Vengan a ver a Damaso bailando una mazurka así Viene escolloleando, caray, va a morirse juma Va a morirse juma Con la lumbre de un recuerdo Como vibra el diapasón de sus huesos Cada noche con la sombra se oye un baile al fondo del cementerio Vengan a ver a Damaso bailando una mazurka así Como zapate y acaramba sobre su tumba Vengan a ver a Damaso bailando una mazurka así Viene escollolea o caray, va a morirse juma Va a morirse juma Vengan a ver a Damaso bailando una mazurka así Como zapate y acaramba sobre su tumba Vengan a ver a Damaso bailando una mazurka así Viene escollolea o caray, va a morirse juma Va a morirse juma Viene escollolea o caray, va a morirse juma Viene escollolea o caray, va a morirse juma Y para qué, después de que te vas volvés Y está otra vez todo de vuelta Tostar el pan y ese ademán de despertar Sin más que hablar, sin nada cierto Y entonces quién recuerda bien cómo eras vos Antes de vos, cuando querías Cómo era yo, cómo era el mundo en tu rincón Cómo era el corazón donde latías Cómo es tan tarde ya, tanto estuve cantando Tómate otro café de mí, que afuera está nevando Cómo es tan tarde ya Así te vi perder aquí todo el verdor Y aquel calor que te amparaba Quedarte al pie de alguna vieja tradición De indecisión, de dar de tiempo Y nada más nos queda ya que la impresión De una pasión vuelta a ceniza Y aún así, yo sigo aquí, podría ser Solo podría ser, que se encendiera Cómo es tan tarde ya Tanto estuve cantando Tómate otro café de mí, que afuera está nevando Cómo es tan tarde ya Cómo es tan tarde ya Así te vi perder aquí todo el verdor y aquel calor que te amparaba Quedarte al pie de alguna vieja tradición, la indecisión de dar tiempo Y nada más nos queda ya que la impresión de una pasión vuelta a ceniza Y aún así yo sigo aquí, podría ser, solo podría ser que se encendiera ¿Cómo es tan tarde acá? Tanto estuve cantando Tómate otro café de mí, que afuera está nevando ¿Cómo es tan tarde acá? Una gota de agua Una gota de agua Huele a agua, ponte adentro y en el cielo braman tambores de trueno Huele a agua, decía mi abuelo, carrotes de agua golpeando cerros Y el viento se ha puesto negro Y sabe a miedo Y allá huelan sopilotes de torbellinos sobre los techos Y se enredan las arañas en mi pelo Que huele a agua, monte adentro Y en el cielo braman tambores de trueno Huele a agua, decía mi abuelo, carrotes de agua golpean los cerros Y el tiempo es un agulero Y sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo de la desgracia la mala hora Huele a agua en el desierto y a lo lejos ZAGオ Huele a agua LCA Están los grandes animales rompiendo la selva Trainándose los árboles Son los garrobos y amaradas mariposas negras En el aire Cuidado mamá, que ya vienen las bestias Se acercan levantando polvo en el llano Cuidado mamá, que vienen en manada Las fieras terribles y hambrientas están aquí Cuidado mamá, que ya vienen las bestias Se acercan levantando polvo en el llano Cuidado mamá, que vienen en manada Y a pesar de todo las ranas siguen cantando Que huele agua, monte adentro Y en el cielo braman tambores de trueno Huele agua, decía mi abuelo Carrotes de agua, golpean los cerros Y en la calle rondan máscaras De carcajada, me persiguen cinco huecas Y soy preso de una fábula Ha llovido pero siempre en la distancia Huele agua, huele agua Huele agua, huele agua De agua Una borna de agua De agua ¡É agua! Solo quería volver a mirar el mar que aquella noche miramos Solo quería imaginar en tus ojos claros el cielo estrellado Solo quería volver a besar la sal que había en tu cuerpo mojado Luego decirte al oído el verso prohibido de un libro olvidado Y enamorarte en el sol en el ritmo dulzón de una fiesta rocola Para encontrar la inocencia perdida en el tímido azul de las olas Para bailar en la playa un bolero canalla Para sentir tu piel en mi piel Para bailar pirateado Miriendo cacao, canela y miel Para bailar en la playa un bolero canalla Para sentir tu piel en mi piel Para bailar pirateado Miriendo cacao, canela y miel Solo quería volver a mirar el mar y ver que nada ha cambiado Yo no te pude olvidar porque me traicionan las lunas de marzo Solo quería volver y verte pasar y confesar mi pecado Sé que nunca lo supiste Sé que nunca lo supiste Pero yo era el triste que vivió soñando Enamorarte en el sol en el ritmo dulzón de una fiesta rocola Para encontrar la inocencia perdida en el tímido azul de las olas Para bailar en la playa un bolero canalla Para sentir tu piel en mi piel Para bailar pirateado Miriendo cacao, canela y miel Para bailar pirateado Para bailar pirateado Para bailar pirateado Miriendo cacao, canela y miel Para bailar en la playa Para bailar pirateado Para bailar pirateado Para bailar pirateado Miriendo cacao, canela y miel Para bailar pirateado Miriendo cacao, canela y miel 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 ¡Gracias! 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 Antes del adiós ¡Oh, antes de la aurora! Después de los milagros que tejió Entre vos y yo El agua mansa de las horas ¿Dónde halló la vida? ¿Dónde se hizo aquella voz que solo canta? ¿De qué vale preguntar de dónde viene esta canción, si no del alma? No sé qué fue primero, si tu piel, la primera luz o la última estrella Las pocas cosas tristes que dejé, huellas en la sal y un puerto solo en las arenas Todo está tan claro, ya no quiero regresar, no dejo nada ¿De qué vale preguntar de dónde viene esta canción, si no del alma? Y estás de pie, mirándome llevar Hacia tu sombra, mi única razón Y mi única promesa ¿Te importa dónde nace esta canción, si estás en ella? ¡Gracias! 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 Y estás de pie, mirándome llevar Hacia tu sombra, mi única razón Y mi única promesa ¿Te importa dónde nace esta canción, si estás en ella? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!